hola chicas buenos días pues bueno yo soy aquí en mi cuarto de maquillaje me levanté me lavé mi cara y todo y me voy a dar un pequeño toque de maquillaje porque vamos a ir al cine este a ver una la móvil de la era de hielo creo que así se llama la que vamos a ir a ver y pues que les cuento ayer fue mi aniversario de boda chicas vamos a celebrar mi esposo y yo me llevó a comer y este me regaló unas flores y la pasamos bien padre ya son ocho años juntos y tres de casados y pues pues ya ya fue bastante tiempo y bueno este les quería grabar un mini blog hoy de lo que vamos a estar haciendo me voy a estar manquillando un poquito este para quitar esta cara de cansancio y pues hace calor chicas pues como yo creo que como todos los estados de que eeuu hace demasiado calor y en la noche pues no se puede dormir este la verdad que está muy muy feo el calor pero pues también aprovechando usar los shorts que tenemos por ahí guardados ya que quien más se chuce como muchas saben siempre hace frío o fresco entonces no es muy común estar usando short así que ahorita los estoy aprovechando y bueno chicas me voy a dar una manita de gato y ahorita regreso con ustedes pues ya que de chicas es algo así súper sencillo rápido muy natural este me puse una blusita de este color así en azul no sé si ponerme un chalequito de mezclilla pero es un short con estos zapatos dejen les muestro a ver si se ve bien deje les muestro a ver si se ve mejor es así miren chicas la blusita sigue tirando que está súper fresquita para andar en el día un short y unas sandales así de estas y bueno este es mi outfit y este maquillaje así súper sencillo espero que lo puedan ver y bueno chicas las dejo voy a ir a desayunar y este en un ratito más les muestro mi arreglo que me regaló mi esposo así que ya estamos listos para irnos al mole a ver una película y bueno me voy a llevar estos lentes que son así azulitos o azul turquesa no sé qué color lo vean ustedes yo lo veo aquí azul aunque se ve como verdoso pero bueno eso es lo que me voy a llevar y bueno nos vamos chicas les voy a mostrar antes de irnos lo que les dije miren este es el arreglo que me regaló mi esposo y aquí está con ese globito y una tarjeta y lo que más me gustó fue lo que me escribió en la tarjeta venimos a ver un carro que quiere ver mi esposo ya tiene un tiempo que esto es un carro y necesita comprarme ya el mío que vamos a ver este si le gusta y y bueno vamos a ver si está disponible todavía la película porque ya llegamos tarde y a la hora que íbamos a verlo pues ya no está y aquí venimos todos los hombres de la casa y yo y pues a pasar este domingo aquí en el mall chicas porque no hay otro lado donde ir y bueno aparte de que yo pienso que todos los moles están los cines vamos a comer palomitas a pecar chicas de la dieta vamos a comer si está la película disponible si lo traje lo traje vamos a ver si está disponible la película hay mucha gente y bueno chicas pues que creen que nos fue mal en el cine no encontramos boletos están agotados y tal vez si los hubiéramos comprado online este hubiéramos encontrado así que ni la apurada ni nada todo está agotado pues ni modo la son las 11 y la otra funciones a las 2 de la tarde y bueno entramos aquí a macy's mi esposo viene a ver unos pantalones y no sé si me dejen grabar pero les voy a tratar de grabar un poquito vamos a ver unos pantalones a ver si encontramos unos pantalones que quiere mi esposo de esta línea vamos a ver un poquito son esos? no mira porque me gustan ahora estamos en un tipo de policía si venimos aquí a buscar un perfume a ver si lo encontramos esperemos que sí a ver si no me dicen algo por estar grabando vamos a ver si nada ya estamos aquí en el cine vamos a entrar a la función de las 2 de la tarde solamente vamos a comprar unas palomitas unas odas ya no les grabé a las tiendas a donde fuimos porque estábamos cargando bolsas y era muy pesado y pues ya las puede dejar mi hijo el carro y ya nos desocupamos y ahora sí vamos a entrar al cine sin bolsas y pues no le voy a poder grabar adentro voy a tratar de grabarles pero ya ustedes van a ver en el vídeo si les puedo grabar o no y cuenta mi esposo pero la mayor nosotros llegamos a la casa y ya ni les bloquee nada este terminamos de ver la película y pasamos a comprar unas cosas mi esposo me regaló un perfume que ya les voy a hacer mostrar más adelante este y también compramos ropa para la escuela de mi hijo y él se compró unos pantalones y cosas que ocupaba pasé también a ver los tenis que creo en el snap les había dicho que quería unos tenis pero al final de cuenta me los provee y no me gustaron como me quedaron porque a mí no me gustan los tenis que queden así como que como que se me vean muy grandes y no me gustan los tenis que se vean más o menos justo a mi pie ya que yo soy chaparra y no me gustan los tenis muy grandotes bromosos entonces había visto unos tenis online que vendían los famosos adidas que salieron y los encontré así como en color duraznito me los provee y no no me gustaron entonces voy a estar buscando había visto uno de la línea de nike algo así que me gustaron mucho que eran como unos verde agua entonces luego voy a ir por ellos porque este quiero pasar a caminar ahorita en las tardes antes de que empiece lo que es la temporada de frío quiero empezar a agarrar este como que esa costumbre no de estar yendo caminar en las tardes y ya que equipos no hay nada que hacer en la tarde y realmente el tiempo lo tengo nada más que lo ocupo en otras cosas y por eso no me rinde pero si hay el tiempo hay un pequeño espacio al menos de una o dos horas y poder ir y caminar no tampoco correr y al extremo porque no estoy en condiciones de hacerlo verdad pero sí y bueno la película estuvo muy buena muy divertida nos reímos muchísimo nos gustó mucho y no las pasamos muy bien así que este mañana creo mañana hoy es domingo mañana lunes este viene la novia de mi hijo a la casa va a estar por tres días y creo que ellos mañana van a ir al cine no sé si mi esposo quiere ir porque le toca a él creo que esta otra semana se va de viaje otra vez y pues voy a estar solita así que voy a aprovechar estos días a estar con él por eso casi no estoy muy metida en las redes sociales lo más que le publico y que todas han visto es en snapchat ahí siempre trato de ponerles algo pero en otras redes sociales a veces se me olvida o soy de las personas que a veces les postea una foto o algo y me salgo inmediatamente entonces cuando vengo a ver ya tengo unos comentarios ahí que no contesto en el momento y me da pena con las chicas pero trato de contestarles tarde pero seguro entonces por eso casi no posteo nada y bueno hoy estuve utilizando un polvo chicas que me gustó muchísimo para sellar esta área de lo que es el corrector me gustó bastante porque no me marca las líneas así mucho sino las mantuvo ahí muy bien me gustó muchísimo déjenles muestro este de la línea sonia cashock apenas lo probé voy a estar chequeando más adelante y luego les haré una reseña a un review pero me gustó muchísimo otra de las cosas también la base que me puse hoy fue una base muy ligera que es esta de la línea make up forever igual me gustó mucho y como verán o sea no es algo que te ponga muchísimo a que no tenga mucha cobertura es ligera y me gustó para el día porque se difuminó muy bien y me tardó bastante hasta ahorita este según yo sigo con ese mismo maquillaje lo que sí pues ya se me quitó fue el labial porque comimos pero éste me gustó mucho también les estaré haciendo en el canal un vídeo de un maquillaje sencillo también me llegaron los unos labiales de jeffore star que les voy a estar haciendo un vídeo más adelantito hablándole de estos labiales y ya anteriormente yo ya había comprado esta línea son muy pigmentados es algo que me gusta no son muy no son muy durables pero si este muy pigmentados y bueno si le tengo en el canal varios vídeos pendientes chicas pero eso ya va a ser conforme pasen los días de poco a poco ya estoy esperando los días para mi operación de tiroides y pues espero dios que todo salga muy bien y bueno chicas no me despido todavía si no las veo al ratito pues qué creen chicas me viene a costar porque me siento algo cansada y pues solamente me voy a bañar me voy a limpiar mi cara para quitar el maquillaje y ya listo son como las 7 más o menos pues también echar mis cremas que ya se me terminaron pero ya encargué unas de otra línea que según son muy buenas porque ya se me terminaron mis cremas de día y de noche entonces me hace mucha falta ya que ya me acostumbre a estarlas usando y pues más adelante les voy a estar mostrando cuando me lleguen cuáles son y les voy a hacer un pequeño vídeo para ver si a alguien le interesa o si le gustaría adquirirlos ahorita me están gustando muchísimo las que yo usaba antes me ayudaron mucho a mis líneas de expresión en esta parte de aquí de la frente ya que es el área donde se me ha marcado más es lo que yo siento que me las ha disminuido bastante al igual que las que estaba utilizando de este lado que como quiera o sea siempre vamos a tener líneas de expresión pero si me ayudaron bastante esas cremas así que voy a estar probando estas otras es de una línea japonesa y ya les estaré mostrando luego y bueno chicas pues que más también pedí varias cosas en lo que se refiere a uñas quiero empezar a practicar para hacerme yo las uñas para no estar gastando y pues algo así sencillo me gustaría estarme haciendo pero también les voy a hacer un vídeo de las compras que estoy pidiendo de la línea Organic Nails que dicen que son muy buenas y también les estaré compartiendo la página donde ustedes pueden adquirir productos de esa línea y pues por aquí yo pienso que va a ser todo por este mini vlog disculpen que no les haya grabado mucho pero pues no tengo mucha experiencia en esto estar grabando vlogs la verdad y a veces me da pena pues grabar a mi esposo a mi hijo pero últimamente como que ya no se molesta mucho que yo lo grabe así que ya lo voy a estar grabando para que ellos salgan en los vlogs y me ayuden a que haya un poquito más de contenido pero bueno por aquí me voy a despedir chicas muchas gracias por haberme acompañado Dios me las bendiga a todas y nos vemos si Dios quiere hasta la próxima Bye